Estamos de vuelta con todos ustedes, muy buenas noches, gracias, un secreto más. Antes que nada quiero agradecerles la presencia de todos ustedes, el apoyo por la familia, la familia Pérez, la familia Cruz, gracias. Y también agradeciendo, un gran honor trabajar con la primera ocasión con dos grandes amigos, y Luz de Luna, y su móvil, Saimers, gracias. Ok, nos vamos rápidamente a tirar con la buena música, hoy tenemos música variada, nos están teniendo bastante, bastante variada. Así que, damos inicio con esto, señores, a cargo de Guille Capolet, adelante, Sule. Bajando la música, bajando la música, y voy a decir a mi amiga, a la voz de Guille, y Paz, que regalen los discos, que tengan los primeros momentos de discos, que los regalen los discos de buena casa. Así que, y Paz, empieza a regalarle discos, tiempo de esa juega. Y, y Paz, empieza a regalarle discos, le pago a esa gente, a quien tú quieras, le pago por ahí, todas las presas, a toda la gente. Esa es. Un poquito de música diferente, estamos chistes, por ahí los corridos, viene la marchata, viene el cumbo, y así que señores, vamos a hablarles. Puede pasar aquí, y camina si tiene su disco, y si no, va a ir, y es para los años. Venga por su disco aquí en camina, señores. Vamos a hablar de la noche, todo el mundo se lea la pista, todo el mundo. ahí está grabando y hoy vamos a hacer la sección así que señores vengan por su disco regalo la última producción la última producción que hemos hecho por ustedes y hoy vamos a hacer la sección 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba!